100 días de petro, reformas y petro reformas, entre las que encontramos, por supuesto, ni habrá que decirlo, no sé si la gente lo recuerde, pero aquí se la recordamos. La reforma tributaria, que ya es un hecho, se espera que mañana, miércoles, se vote tanto en Cámara como en Senado la conciliación y sepamos a fin de cuentas cómo quedó el asunto. Lo cierto es que afectará, por supuesto, a los más pobres en la medida en que sí habrá impuestos a las bebidas azucaradas y a los que ellos llaman alimentos ultraprocesados, impuestos que empezarán a operar a partir del próximo año, entre julio y octubre. Vamos a ver cómo quedó el texto para corroborar a partir de cuándo van esos impuestos en los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Por supuesto, tenemos reforma a la salud, que han dicho se presentará en el mes de marzo. Por ahora se habla ya de la puesta en marcha del nuevo esquema o manera o cómo se llama esto, estrategia de salud en Colombia, que busca eliminar las EPS y crear la salud preventiva, la que llama Gustavo Petro la salud para la Colombia humana. Después tenemos la reforma política, que permite el tropoquismo, que permite la puerta migratoria, que se debate esta semana en la Cámara de Representantes, porque ya pasó Senado. Tenemos la reforma electoral, con la que pretenden introducir en Colombia el voto electrónico mixto, la posibilidad de suspender o ampliar la jornada electoral y, ojo, el voto anticipado. Y tenemos la reforma a la minería, con el sector minero energético destruido por cuenta de una ministra, que esto sí es único en su especie, detesta la minería, odia el petróleo, odia el gas, odia el carbón y por lo mismo vive soñando en que vamos a alumbrarnos con campos eólicos, con energía solar y no sé con qué vamos a reemplazar el resto de los combustibles, sobre todo por el alto costo que tienen las energías renovables, porque sí que lo tiene, un altísimo costo poder tener energía solar en la casa. Y el tiempo que demandan, Demar, el tiempo que demandan. Es que a la gente nos le han dicho, es que a mí no me vengan con petróleo y no me vengan con carbón, porque yo quiero la energía solar. ¿Cuánto tiempo se demora el mundo en construir una inteligencia, una tecnología, una técnica suficiente para que tengamos energía solar en lugar de la energía del petróleo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tarda eso? ¿Cuánto tarda en que los aviones en lugar de llevar gasolina lleven energía solar? ¿Cuánto tiempo que los automóviles se muevan con energía solar? ¿Cuánto tiempo que las fábricas, las enormes instalaciones que se mueven con carbón y con petróleo se muevan ahora con energía solar? Claro, todos estamos de acuerdo. Que no haya contaminación, claro que sí, maravilloso. ¿Cuánto tiempo toma? Mientras tanto, ¿de qué vamos a vivir y cómo vamos a vivir? La minería es absolutamente indispensable ahora y por mucho tiempo de mar. Con los problemas que se anuncian, porque los científicos en el mundo no solamente están dedicados en buscar unas alternativas, por supuesto, a los combustibles fósiles, en la medida en que se van a agotar en algún momento, sino que también están haciendo un cálculo y están revisando lo que significa la instalación en por lo menos 20 años que tenemos de historia en energías renovables, historia con resultados efectivos, por supuesto, de 1.3 millones de paneles de energía solar. Ellos que han dicho frente a la instalación de este tipo de equipos, han dicho que se evidencia que hay erosión en el suelo, que hay problemas con las aguas subterráneas, que hay una enorme contaminación por el uso de energía solar en la medida en que la disposición que hay que hacer de esa cantidad de equipos y de infraestructura, que trae elementos que son altamente contaminantes, quizá tan grave como utilizar gasolina, petróleo, por supuesto, utilizar diésel. Entonces, tampoco está resuelto el asunto del todo. Seguimos en un grave problema y es que no sabemos qué hacer, porque la energía limpia resulta al final de los días no ser tan limpia. No ser tan limpia y no ser tan inocua, no ser tan inofensiva. Bueno, eso pues es lo que tenemos de por medio, pero hay que hacer la publicidad, hay que hacer la propaganda y hay que ir avanzando. Entonces ya se toman la educación de los niños. De ahora en adelante no se le olvide que usted no podrá educar a sus hijos como le parezca, ni conseguir para ellos los educadores que convengan, sino que eso se los consigue el Estado, se los consigue el gobierno. No, Petro le dice quién educa a sus hijos y los educa como a Petro le parezca, para ponerlo con nombre propio, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos. Y entonces les van a decir que no a la gasolina, que hay que detestar el petróleo, que hay que detestar el carbón. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿cómo vivimos? ¿Y de qué vivimos? Muy bien, muy bien. Y empezamos una semana decisiva en el marco de la celebración, o más bien, sí, de la celebración, se puede decir, de los 100 días de gobierno de Gustavo Petro y sus petro-reformas, que las contamos ya por docenas. Vamos a hablar de una de ellas, precisamente la reforma política, porque la reforma electoral, que tiene mensaje de urgencia, debe entrar a debate en sesiones conjuntas de las comisiones primeras en los próximos días. Reforma electoral, que ya le hemos dicho acá, tiene mucho de complicado, en la medida en que propone, entre otras cosas, suspender por parte del Consejo Nacional Electoral, o inclusive extender el horario de elecciones el día de las votaciones. Habla del voto anticipado y propone también el voto virtual mixto o electrónico mixto, que es lo que busca llevarnos a una situación muy parecida a la de Venezuela, pero sobre todo con el tema del voto electrónico y el voto anticipado. Y, por supuesto, también con la suspensión o el aplazamiento de los tiempos del día de elecciones. Estos temas están en la mesa en estos momentos en el Congreso de la República, pero viene otro que también es muy importante y sin el cual han dicho no se puede avanzar en reforma electoral. Se trata de la reforma política, una de las tantas reformas de Gustavo Petro, de donde han salido distintas ideas, unas muy complicadas, de las que les hablaré a continuación. El documento está listo para poder llegar a debate a comisión primera del Senado de la República. No se conoce todavía la ponencia, pero sí se sabe cuál es el contenido del articulado en gran parte. De hecho, el viernes Heráclito Landínez, representante de la reforma, dijo que el gobierno nacional pretende acabar con el clientelismo y la corrupción electoral y por eso se va a discutir ampliar el periodo presidencial de Congreso, gobernaciones, asambleas, alcaldías y consejos. Ampliarlo, pasarlo de cuatro a cinco años. Pero lo que se ha aclarado es que esta idea surge para que se pueda aplicar a partir del año 2026. Es decir, no se aplicaría ni a los actuales congresistas, ni al presidente Petro, ni tampoco a las autoridades locales. Simplemente a partir del 2026 y luego 2027. La propuesta dice que el gobierno no es de ellos, no es de los ponentes. Es más, han dicho que pertenece al Partido Conservador y que igual se va a llevar como proposición al debate para tratar de introducirla y ver si es posible o no ampliar el periodo, lo que ha despertado alarma y rechazo en muchos de los congresistas en Colombia, inclusive los que son de gobierno. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que no apoyan la ampliación. El gobierno no busca la ampliación del periodo y no apoya la ampliación de un solo día más allá de los cuatro años para el que fue elegido el presidente o los congresistas. Más allá de la aclaración del gobierno, hubo unas críticas con toda razón por parte de sectores de cambio radical, exactamente del senador David Luna, quien es el vocero del Partido Cambio Radical, que dijo que al gobierno Petro se le volvieron costumbre los articulitos y que ahora partió de meter a mansalva un arangután que en el tercer debate de la reforma política, sin respetar la ley claramente quieren cambiar las reglas de juego democrático, me opondré con serios argumentos. Fue lo que dijo David Luna. Otro de los temas que son polémicos dentro de la reforma política está el que tiene que ver con el regreso de las figuras como el transfugismo político y la llamada puerta giratoria, que algunos afirman beneficiaría especialmente a la bancada del pacto histórico. Y es que desde la oposición insisten en que el proyecto se está haciendo para beneficiar al pacto histórico que busquen se consolide como la principal fuerza política del país, lo que significa que muchos de los que hoy son partido de gobierno pues mañana se pueden convertir todos de una sola, sin problema, al pacto histórico y no van a incurrir en doble militancia. Pero además, con la puerta giratoria, van a poder salir de ser congresistas para ser ministros o directores de despacho sin problema alguno. Asuntos que ya habíamos superado en Colombia, pero que quieren volver a traer. La única cosa que probablemente se salva de esa reforma política y en la que pareciera haber consenso por lo menos es en regresar a la posibilidad de las listas cerradas y acabar con el voto preferente. Tiene sus amigos, sus enemigos, pero es algo que va haciendo carrera. Otro de los temas que también están sobre la mesa pero que también despierta algunas polémicas tiene que ver con que en el texto aprobado del Senado se señala que las listas cerradas serán única opción en campañas al Congreso, asambleas y consejos. Estas deben constituirse con democracia interna y habrá paridad de género, lo que se llama lista cremallera. También muy criticado porque muchos dicen que no puede ser posible que por ser hombre se tenga menos oportunidades o por ser mujer se tenga todas las posibilidades. De hecho, se permite lista cremallera para todo y la única excepción que hay, que la lista puede ser únicamente conformada por mujeres es precisamente para listas femeninas donde ellas sí pueden presentar listas completamente por miembros que sean mujeres. Ahí ya hay una desigualdad, hay un debate, no lo quieren aprobar de esa manera. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que avanza a buen paso esta otra de las reformas y lo que se dice es que si hay reforma política puede haber reforma al Código Electoral. Pero que si no hay reforma política muy difícil les va a quedar aprobar la reforma al Código Electoral. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando. Vamos a ver qué pasa. Los próximos días van a ser de enorme importancia para el porvenir político y electoral del país. Sintelar.